Yo no quiero olvidarte Ya no debo recordarte Voy a meterle fuego a este sentimiento corazón Voy a tomar un tiempo para apartarme esta vez Y olvidarte de una vez Traicionaste lo que prometimos Quiero que te alejes y no te quiero ni mirar Sabes que te hiciste mal Tú rompiste lo que construimos Y la verdad ya me da igual Solo quiero olvidarte Ya no debo recordarte Voy a meterle fuego a este sentimiento corazón Es hora de mandar todo a la mierda de una vez Y dejarle estupidez Olvidarte y empezar de cero Ponerle dos huevos a fuego lento al azarte Nunca más me quemaré Hoy es un día mejor que ayer Fuiste un error Fuiste un error Malvito amor Solo quiero olvidarte Ya no debo recordarte Voy a prenderle fuego a este sentimiento corazón Solo quiero olvidarte Solo quiero olvidarte Ya no debo recordarte Voy a prenderle fuego a este sentimiento corazón Voy a prenderle fuego a este sentimiento corazón ¡Vamos! 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 Voy a prenderle fuego a este sentimiento corazón Maldito amor